¿Qué es la canasta básica? Y con los porcentajes de inflación que ya, con el aumento que nos hicieron el año pasado, a mitad de año ya nos había superado totalmente. Quizás que él creyó por la conducción nueva que ganó las elecciones del SUTE, quizás que él creyó que iban a ser un poco más funcionales, que iban a ser de acordar bajo paritaria y entonces todo bien, todos contentos. Yo creo que cualquier partido, perdón, no es partido, cualquier lista que gane el sindicato o que maneje el sindicato en este momento, no puede hacer oídos sordos a los reclamos de todos los docentes de Mendoza. Y Mendoza puntualmente, justamente, porque además de eso, tenemos muy poca fuerza hoy en día, porque estamos condicionados, muy condicionados, para los paros, por el ITENAULA, justamente, que es una de las únicas provincias en las que se ha implementado y el gobernador no va a dar marcha atrás, ya lo dijo. Y así que, bueno, estamos en estas condiciones. Estamos en un cuarto intermedio, esperando la propuesta que hemos elevado. El gobierno no haga el 7%, no sobre que la sociedad debe saber que no es el 15% que ofrece, sino el 7, el 8% anual, cuando un legislador o un juez gana 340.000 pesos por mes, una docente que recién empieza gana 9.800, 11.000 y 12.000 pesos según la zona. ¿Y cómo sigue esto? Y esto sigue con políticos menos corruptos. Y que digan la verdad a la sociedad, porque si usted se da una vuelta por San Rafael, puede ver cómo crecen las escuelas privadas y las escuelas públicas se están cayendo a pedazos. ¡Suscríbete al canal!